Este jueves Pagarás por lo que hiciste Seyma ¡Vas a pagar! Es que no quiero a la chica Solo me interesa Jazz ¿Qué pasará con el Q? Encontraremos a alguien que la supla La estrella es Jazz Lunes a viernes, 14 horas A mares primavera, en Bolivisión Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT